Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Que viva el amor, que viva la paz, que viva la comunicación, pero la comunicación real, la comunicación empieza por los ojos, entonces por eso yo no me he vuelto adicta a una pantalla de computadora, no crean que otras cosas. Pero después de esto con Frida Ale, ¿tú tuviste algún altercado con Silvia? No, yo con Silvia siempre he sido una hermana que es mi media hermana mayor, yo con ella no he tenido tanta convivencia, entonces sí he tenido por ejemplo alguno que otro pleito, por ejemplo por una portada que sacaron la espinal y no nos invitaron ni a mí, ni a Frida, ni a Luis Enrique, ni a sus hijas. Y roces que hay en todas las familias también. Pero, digo, yo sé que soy pinal, sé que mi hermano es pinal y a mí nadie me va a quitar lo que tengo, ¿verdad? Claro que no. Pero no me peleo por esas cosas porque no tengo tiempo. Multimedia 7 Multimedia Comunicamos emociones Multimedia 7 7 Multimedia Comunicamos emociones Multimedia 7 Multimedia Gracias por ver el video